Asiye, ¿tú sabes que Merjan me dio los zapatitos y la manta que eran para su hijo? No puedo usarlos. Si hay alguien que haya tenido un bebé hace poco, se los podría regalar, ¿no crees? No me sorprende la actitud de Merjan. Niños, ¿por qué no van a jugar? Tomen un descanso, igual que en la escuela. ¡Por fin, vamos a jugar! A mí tampoco. Es una situación muy incómoda. Me preocupa mucho, pero no sé cómo ayudarle. Hay que desearle lo mejor a ella, solo eso. A Tahir también le dio pena. Pidieron su mano para el hijo de un amigo del señor Semil. Harán que se case con un desconocido. Está bien, como ya te dije, solo debes desearle lo mejor. No busques más motivos para sentirte mal. Tienes razón. Podemos dejar los zapatitos y la manta en la puerta. ¿Alguien de seguro se los llevará? Debes deshacerte de eso. No, no puedes usarlos. Podrían estar cargados de energía negativa. Tu hijo no lo merece. No, no, no es tu culpa. No puedo guardarlos. Eso sería mucho peor. No eres el responsable de lo que le pasa a Merjan. Ya hiciste todo lo que podías hacer por ella. Merjan te salvó la vida. Y tú la de ella. ¿Están a mano? Terminó. Se acabó. Solo deseale lo mejor. Bueno, estoy avergonzada y tengo pena, pero se acabará pronto. Merjan, 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 despierta. Merjan, ¿qué hiciste? Despierta. ¡Sachir! ¡Ayúdame, por favor! ¿No crees que tenemos suficiente con tu hermana para que hagas esto? No te vayas, espera. No diré nada. Siéntate. De todas formas, nunca me dejas hablar. Madre, lo siento. Haces bien en disculparte conmigo y con tu padre. Pero también debes disculparte contigo misma. No puedes atentar contra tu vida. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que te sepultemos y volvamos a casa? Cambia algo la muerte. Tajir se va a molestar tanto que se autodestruirá. Nefe se divorciará de él porque se va a sentir culpable. ¿Piensas que algo así va a suceder? Eso es lo que esperabas. Nada de eso pasará. Por supuesto que no. Tú morirás y nosotros estaremos devastados. Merchan, escucha. De una forma u otra, la vida continúa. Vale la pena todo esto, cariño. No lo vale, mamá. Tienes razón. Cometí un error. Gracias a Dios. No vuelvas a lastimarte, hija mía, por mí y por tu papá. Levántate. Deja los malos pensamientos. Lávate la cara, mi amor. ¿Qué te gustaría comer? ¿Tienes ganas de algo especial? Lo que tú quieras, mamá. O mejor cocinemos juntas. Te quiero tanto, mi amor. ¿Vas a alguna parte? Sí. ¿Cómo está? Está mucho más tranquila. Bien. Semil. ¿Qué? ¿Podrías ir a verla antes de irte y decirle algo agradable a tu hija? No puedo siquiera mirarla a la cara. ¿Y eso por qué? No lo sé. Solo no puedo hacerlo. Dile que sea buena. Que se porte bien. Vigílala dentro de su cuarto. Como usted ordene. Nos vemos luego. Paciencia. Señor Genko, ¿cómo está? Semil, ven a la granja para que hablemos. De acuerdo. Voy para allá. No lo sé. De acuerdo. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video.